¡Suscríbete! Para comer pedí un corte, es un ribeye, esta es una papa al horno y le vamos a poner tocino, crema, cebollín, también pedimos unas ensaladas y ahorita vamos a servir el alcohol y pues así es como estamos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este vlog. Aquí andamos en la sable de San Francisco. Nos venimos a dar una vuelta porque mi esposo me regaló un regalo, vaya la redundancia, de aniversario. Entonces venimos a la tienda de Terry Burch a cambiar las cosas y entonces las plazas están llenas de gente, todos con sus cubrebocas. Les voy a enseñar. Miren, parece como si no hubiera pasado nada. Incluso hay más gente de lo habitual porque por lo regular estos pasillos sí hay gente, pero no tanta. Entonces, bueno, todo mundo con su cubrebocas. Ahorita le vamos a poner a Santi su plástico, solo que hace demasiado calor y no quiero que se hace. En las tiendas para entrar hay fila, como por ejemplo aquí la tienda de Nike, hay fila para entrar y solo están aceptando ciertas personas, o sea, cierta cantidad de personas adentro, no como que los tumultos de gente. Y bueno, aquí por ejemplo el señor está sentado y solamente está él sentado. Y pues sí, oigan, este es nuestro nuevo estilo de vida. Todos con cubrebocas. Y pues sí, ni modo, no hay de otra, ¿verdad? Hay que tratar de adaptarnos. Vean aquí, solamente una persona se puede sentar, por eso ponen la cinta del otro lado para que no te sientes, para guardar nuestra distancia. Y pues sí, así las cosas. Yo con mi cubrebocas, con este, me da como que ligeramente calor. Hay otros que son como más delgaditos. La gente se me queda viendo como diciendo, está loca, ¿qué está haciendo? Pero no importa. Oigan, ya nos vamos. Este, íbamos a ir a Nike o a Adidas o a Carters incluso, pero hay tanta gente que hay, no. Qué flojo era hacer fila. Aquí está nuestro retoño, portándose excelente como siempre. Hola Santi, ¿me enseñas tus zapatitos? Vamos a ver. ¡Ay, qué bonito zapatitos! ¡Ay, qué bonito! Mira, ¿te quieres ver? No, a gente le gusta, ¿eh? Como lo saqué y estaba nomás viendo todo. Con el calor rompe, él estaba viendo todo. ¿Te gusta ver, Toro? Vamos a quitarte tus zapatitos para que te refresques, hijo mío. ¡Ay, sí! Muy bien, tu outfit, su outfit. Ya no le tomamos, pero traía su gorro, como su papá. Oigan, y como les decía, este, qué calor y qué flojera estar haciendo filas. Entonces, pues, ya, venimos de regreso porque el Santi, este, le toca su siesta ahorita a las 3. Igual queríamos como intentar estar en la, o sea, en las plazas. ¡Ay, qué buenas galas! Les lo estoy dando. ¡Uf! Bueno. Como les decía, queríamos intentar, ignoren mis greñas, pero bueno, me quité la de ademas. Intentar este, estar afuera, pero con el horario de las siestas de Santi, como para ver si Santi se dormía en la carriola. Pero ya no hicimos ese plan por lo mismo que les cuento, que había mucho calor, había mucha gente, mucha fila. Entonces dijimos, no, nadie quisimos hacer fila. Y pues nada más cambié lo mío. Y sí, estaban unas súper ofertas para Santiago. Sí. ¿Nuevo? Sí. Ay, es que te gusta la cámara. Y le gusta la cámara, mi bebé. Sí, saluda. Hola, diles que ya sabes aventar besitos. Así. Que ya sabes aventar besitos, es muy bonito. ¿Qué le pasó? Sí. Diles que ya sabes aventar besitos. Y también diles que te están saliendo los dientes de arriba, ya. Bien rápido, que ya tienes tres días, o cuatro, o cinco, no me acuerdo. Sí, como ya una semana. Ya tiene una semana que le salieron los dientes de arriba. Entonces, este, ha tenido días en los que, como tres noches en las que le ha costado trabajo dormir por esta cuestión. Porque ya le salieron los dientes, o sea, ya, ya brotaron. Ay, ven, sí, ya mis dientes. Bueno, el punto es que ya sabe aventar besitos, este, pero pues cuando quiere, no crean que es como que, ay, sí, ya ves anti besito y lo hace. No, o sea, ese cuando está de contentillo y este, y ya sabe aplaudir. El otro día lo cachamos que estaba aplaudiendo y aplaudiendo. Se me hizo súper tierno. Bueno, ya, 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 muchacho. Muchacho, muchacho. Te, 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 te. Y aparte de... Pa, 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 pa. Te, 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 te. ¡Ay, qué bonito estás! ¿Qué vas a comer hoy? Platícales. Oigan, hoy le di a Santi de comer huevo. Hoy fue el primer día que le di de comer eso. Y en el curso que yo tomé decía la nutrióloga... ¡Wow! Se ve blanquísimo. Esperen. Ahí está. En el curso que yo tomé con la nutrióloga decía que el huevo hay que dárselo durante cuatro días para descartar alergias. Entonces... ¡Ay, espérenme! Es que el Santi ya tiene hambre. Entonces... Entonces... Dicho esto... Santi se está pedoreando. Mi amor, ti está pedoreando. Quieres, échale popó. Chiquiquipopó. Mucha presión para la de conca. Ok. Entonces, se lo voy a dar por cuatro días para descartar alergias y para ver si Santi no es alérgico al huevo. Que la verdad no creo porque hasta ahorita, gracias a Dios, no ha sido alérgico a nada. Este... Todos los alimentos los ha aceptado muy bien. Bueno, excepto el mango. Ahí nos cuesta un poco de trabajo el mango. No sé por qué. Porque pues a Manuel y a mí nos encanta el mango. Entonces él, pues... ¿Quién sabe? Oigan. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es lo especial? La textura del mango. No sé si... Ay, no sé. No sé. Pero... Sí, yo creo que no va a salir alérgico. Y esta... No, 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 mi amor. Esta manchita que tiene en su cachetito es por los dientes. Al Santi le sale esa manchita desde que empezó con la dentición. Así se dice, mamá. ¿Cuál? Dentición. Pues supuestamente. Bueno, con la dentición de los de abajo. Bueno, ya le voy a dar de comer. Chao. Bye. ¿Estás comiendo tú solito? ¿Estás comiendo tú solito? Próbala. A ver qué tal. A ver, hijo. A ver. A ver si te gusta. A ver, Santi. Enséñanos qué estás comiendo. Enséñanos que ya hiciste aquí un relajo. Un relajo. Ok. Santi está comiendo lentejas con calabacitas. Y zanahoria. Y la lenteja le fascina. A zanahoria también le gusta mucho. Chin. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Ah. Manuel el carnicero. ¿Por qué? Miren, esta es la carrera del Diego Tie-Dye. Bueno. Este, vamos a seguir comiendo, Santi. Bye. Ay, Santiago. Qué bonito te estás poniendo. Toro cachetón. Toro cachetón. Qué bonitos rojitos. Me encantan sus dos dientecitos de conejo. A ver, enséñamelos, mi amor. Ok. Never mind. Eh, ya terminó de comer. Ya terminó de comer. Y tiene como estas bolitas que siento que a su vez le da masajito a su encía. Entonces, no me preocupo si se la dejo un ratito para que juegue. Porque hay otras que sí están muy peligrosas. Porque hay otras que sí están muy peligrosas. Entonces, esa está bien. En otros asuntos, este, Manuel fue al súper. Fue, este, hagan de cuenta que el pobre hombre. Y digo pobre hombre porque es domingo y fue a hacer el súper él solo. Y fue al Costco y estaba cerrado. Entonces, pues, no es muy agradable cuando ya llegas mentalizado de que vamos a hacer el súper y está cerrado. Y ándale. Pa' atrás, mijo. Entonces se fue a otro lugar donde hacemos el súper que fue Lucky y... Sprout. Sprout. El Lucky. Bueno, nosotros le decimos Lucky, pero es Lucky. Y Sprout. Y, pues, ya se fue a dos lugares y, pues, para conseguir las cosas que necesitábamos. En el Costco igual vamos a necesitar... ¿Ya tiene el cuello, hijo? Vamos a necesitar comprar ahí papel de baño, pañales, la fórmula de Santi. Y no sé si les platiqué, pero bueno, en mis historias de Instagram les cuento. Por si gustan ir a seguirme por allá, platico yo muchas cosas como de mi día a día, cosas que a veces no subo en los vlogs. Pero ahí les contaba que Santiago ya está tomando diferentes tomas. Bueno, no diferentes tomas, como les explico. Ya está tomando cada vez más la fórmula. Yo por lo regular le doy la toma de las seis de la mañana. O sea, le doy pecho. A las nueve le doy pecho. Y a las seis y media para dormirlo, a las siete le vuelvo a dar pecho. Durante todo ese rato que yo no le doy pecho, le meto fórmula. Y ayer, o antier, a las seis y media que le estaba dando pecho, ya no me quiso succionar. O sea, ya como que se salía... ¿Cómo les digo? Se volteaba. Se quitaba. Sí, se quitaba, se volteaba. Ya no quería succionar. Y ya sabe que en cuanto Manuel entra al cuarto, porque Manuel me prepara el bibi en lo que yo le estoy dando pecho, y le complementamos con cuatro onzas, porque siento que ya no me sale mucho en las noches. Entonces, ya sabe que en cuanto Manuel entra al cuarto, o sea, él deja de succionar y luego, luego agarra el biberón. Entonces, ayer de plano, no quiso, pero para nada, succionarme. Y sí sentí un poco feo, la verdad, porque... Pues como que siento un poquito el rechazo, pero al mismo tiempo entiendo que es mucho más fácil que Santi succione de una mamila a que succione de mi pecho, porque en la mamila te sale rápido, no tienes que hacer esfuerzo. Y conmigo, pues sí, tiene que estar así, estimulando y estimulando. Entonces, pues ya se acostumbró a la mamila. Y digo, aunque yo sigo teniendo lechita, no mucha, pero sí le sigo dando. Y también tengo una que otra bolsita en el congelador, por cualquier cosa. Y este... ¡Ay, Santi! Ya tiro su cuchara. Santiago, ¿qué haces, mi amor? A ver. Bueno, les comparto. Mientras, lo que Manuel hizo de comer es una ensalada con pollo, espinaca, cebolla morada. Y por acá nos sirvió esta pasta que se llama couscous, como base, y luego la ensalada arriba. ¿También qué, amor? Pedidos a... A domicilio. A domicilio. Por favor. Solo en la zona Bay Area. Si están cerca, pues... Ay, yo quiero que te dé menos el sol. Ya saben y pues ahí... Les hago un descuento por ser suscriptores de mi esposa y pues... Chef Manuel haciendo su publicidad. Y ahí está. Le pusimos un poquito de... de cilantro. Tiene cilantro, aguacate, pollo, cebolla roja, aguacate, pepino, aceite de olivo, salecita de grano, unas gotas de limón. Muy bien. Gracias, babe. Oigan, y estas rosas las compré para nuestro aniversario. Ya se están marchitando un poquito. Se empiezan a ver aquí, pero bueno, ahí puse la bandera. Muy patriotas nosotros. Bueno, pues el día de hoy es 4 de julio y nosotros no somos mucho de festejar este... De hecho, no lo festejamos. Pero hoy quisimos... Como... Vestirnos un poquito... Como los colores de la bandera de Estados Unidos. Vestimos a Santi así. Diego trae una playera que él hizo tie-dye. O sea, como de esta nueva... Trend. Esta nueva moda que es como... ¿Cómo se dirá en español, amor? ¿Moda? No, la moda de tie-dye. Ah. ¿Como descolorida? No sé. ¿Colorida de este acá como... Ajá. ¿Como retro? Sí, como retro. Bueno, el punto es de que... Pues hoy vamos a tomarnos unas fotitos. Y nosotros somos mexicanos. Latinos. Pero estamos adoptando ciertas costumbres aquí a Estados Unidos. A pesar de que yo nací en San Francisco y soy americana, nacida aquí, soy criada en México. Entonces... 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 Entonces, lo que les quiero compartir es que algunas tradiciones o algunos festejos, vamos a adoptarlos, porque bueno, mis dos hijos también son americanos. Diego nacido en México, pero por medio de mí, con nacionalidad americana. Y Santiago nacido aquí. Entonces... Ah, y también mi esposo... Por medio de mí. Y también mi esposo es americano por medio de mí. Bueno, dicho esto, es que este país nos ha abierto la oportunidad a muchas cosas. Y jamás pensamos, ni mi esposo, ni yo, en vivir aquí. Siempre nos visualizamos viviendo en México. Nosotros vivíamos en Guadalajara, Jalisco. Y siempre fue como que cuando platicábamos de casarnos era como que sí, vamos a vivir en México. Y este... Más que nada como nunca visualizamos el estar aquí viviendo. Pero también somos muy bendecidos y somos muy agradecidos por las oportunidades que Dios nos va poniendo en el camino. Y más que nada, que desde que llegamos aquí a Estados Unidos, se nos han abierto las puertas. Bendito Dios. Entonces, queremos hacer... Bueno, en lo personal, quiero yo hacer este... A lo mejor vestirnos así. Como que agradecer a Dios por esta oportunidad. Y a este país que nos ha abierto las puertas. Las puertas, ¿verdad? Así, bien grandotas. Y que el Santi nació en San Francisco. Y en Champacho, como la mamá. ¡Yi! ¡Yi! Están viendo al próximo presidente de los United. ¡Al próximo presidente! ¡Ay, pobre bebé! Ya era agendado ya. Esto es muy agendado. Bueno, y Santi anda con la onda de los dientes. No manchen. Está así como que con la parte de los dos dientecitos de arriba. Venga, mi amor. Ya le están saliendo y se le hacen sus manchitas rojas en su cara por esa cuestión. Este... La otra mancha es mi labial. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Vámonos a gatear ya! Bueno, solo quería compartirles un poquito de mi historia, de mi vida y... ¡Y viva México! ¡Y viva México! ¡Viva México en el 4 de julio! Bueno, ¿qué tiene verdad, Santiago? ¡Ay, sí! Bueno, ¡peace out! ¿Qué onda, cómo están? Aquí de vuelta, en el vlog, estoy limpiando el escritorio porque... ¡Qué caos, oigan! ¡Ay, no! Siento como que nunca puedo ver mi casa como yo quiero, recogida. Pero bueno, ya. No me voy a estresar por eso. Este... Estoy hablando bajito porque aquí al ladito está Santi. De hecho, este es su cuarto. Entonces... Pero sí, oigan, aquí estoy recogiendo y este... Tengo que bajar esa escalera, una ropa que está aquí colgada, tengo que organizar todo. Pero, bueno, ya con Santiago dormido me da chance de hacer más cosas, entre ellas el escritorio. Ustedes ya lo conocen, pero igual se los voy a enseñar por si alguien va llegando al canal, pues ya, que lo chequen. Vean, este es el escritorio. Este... Es el... El escritorio de toda la familia. Estoy... Voy a acomodar cosas. Todo esto también. Y por acá, cositas. Oigan, update de la noche. Traigo aquí como que todo manchado de labial, pero bueno. Este... El Santi. Como que se estaba despertando. Perdón. Como hoy es 4 de julio, aquí en Estados Unidos acostumbran a tener muchos juegos pirotécnicos y ya saben, o sea, eso es pésimo para los animales. Porque se espantan muchísimo. Entonces, ahorita estamos en la casa solamente Santi y yo. Pero como nosotros tenemos al aquí, pues yo ya no lo dejo que se suba en la parte de aquí, de los cuartos. Me gusta nada más que esté ahí abajo. Pero, por lo regular tenemos una reja antes de subir las escaleras. Entonces, o sea, yo estaba con los audífonos acá editando vlog y pues con esto no se escucha nada. Pero de repente como que se estaba escuchando como que estaba tronando el cielo. Y que voy viendo y el aquí, o sea, la reja no estaba en las escaleras y el aquí estaba en las escaleras. Así como que todo, todo, todo nervioso. Y lo dejé que estuviera aquí conmigo porque pobrecito, estaba temblando desde el miedo porque los juegos pirotécnicos estaban... Vean, aquí está conmigo, chiquito. Y ya me puse a acariciarlo y a decir, shh, todo está bien, no te preocupes, Lucky. Este, Diego y Manuel se fueron a jugar tenis, entonces todavía no regresan. Son las 9.28 de la noche y ellos a gusto jugando, pero está bien, no pasa nada. Mañana mi esposo no va a trabajar, entonces todo está bien. Este, que pasen tiempo papá e hijo y que convivan y todo. Yo edito, adelanto unas cosas. Ay no, pero sí, oigan. Pero ya no me tocó ver los juegos pirotécnicos por andar acariciando a Lucky. Aquí, pero bueno, en fin. Este, sí, nomás les quería platicar un update y voy a seguir editando con mis lentes de abuelita, vean. Oigan, ya regresó Manuel de la, de la, esta cosa de tenis, del, de las canchas. Y vamos a cuestionarlo. ¿Cómo te fue? Muy bien. A ver tus lentes presómalos. Son igualitos a los que yo traigo puestos, no más que estos son para macho. No, no es cierto. Este venían dos en el paquete y estos son los que yo estoy usando. Tienen como, según otro diferente estilo. Pero son para estar en la compu, estar en el celular, para la luz azul, ¿no? ¿Y qué te decía? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste los juegos pirotécnicos? Ya, los vimos. ¿Qué estás tomando, amor? Estamos tomando un vinito. ¿En vaso? En vaso, que las copas están suces. A ver. A ver. A ver, flojera. La balas. Es que me platican, es que todas las copias de vinotinto las rompes. No nos duran. Ya sé. Me han roto casi todas las copias de vinotinto. Oh, está buenísimo. A ver. Bueno, ¿no? Fuimos a jugar y pues había muchas... Bueno, no. De hecho, cuando ya estábamos jugando, llegaron muchas personas. ¿Neta? Sí. ¿A jugar? Ajá. Pero se tuvieron que esperar porque nada más hay... Como cuatro canchas. Cuatro canchas, sí. Bueno, ya. El dios está siendo más bueno cada vez. ¿Esta qué? ¿Es su tercera vez que van? Creo que sí, va. Yo creo que voy a despedirme. Gracias por estar aquí conmigo en el vlog. Por acompañarnos. Y pues nada, les mando muchas bendiciones. Buenas noches, que descansen. Peace out. Bye. 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 yeni.